La Iglesia de la Inmaculada Concepción María Angélica Maldonado de la comunidad Hijas del Amor del Niño Jesús de Praga Hermana, qué alegría Andrés, muchas gracias, gracias por invitarme a su programa Para nosotros es un regalo muy grande de Dios el poder compartir estos espacios Bueno, la alegría es para nosotros Hermana, cuéntenos un poquitico acerca de ustedes ¿Cuál es el carisma de ustedes, hermana? Claro que sí, bueno, nosotros somos una comunidad religiosa nacimos en la ciudad de Bogotá y la misión que Dios nos ha encomendado a nosotras es restaurar y preservar la dignidad de los hijos de Dios desde el momento de la concepción hasta el retorno al Padre entonces, básicamente, pues Dios nos ha llamado en esta unión esponsal con Él es a poder hacer un proceso de sanación de restauración, de volvernos a encontrar con esa dignidad que tenemos nosotros como hijos de Dios y pues, por supuesto, cuando hablamos de esa dignidad desde el momento de la concepción pues tenemos un componente, una misión muy especial con toda la parte provida Usted nos había comentado una ocasión aquí fuera de cámaras sobre todo el trabajo con aquellas madres niñas que están en embarazo y que tienen de pronto alguna decisión delicada en su vida, ¿cierto? Sí, bueno, parte de las motivaciones que tuvimos y por las cuales inició el carisma pues era precisamente porque nos encontrábamos con muchas mujeres que al paso de los años y que habían tenido de pronto pues una pérdida o un aborto pues no se sentían perdonadas no se sentían, ya se habían confesado habían hecho como muchas, muchas cosas pero en el fondo pues esa herida que deja el flagelo del aborto pues estaba todavía haciéndola sufrir mucho en la vida entonces el carisma de nuestra comunidad empieza con la intención de poder ayudar a restaurar esas heridas causadas por el aborto ¿Qué es lo que nosotros básicamente hacemos? Acoger a aquellas mujeres que buscando esa reconciliación buscando ese perdón pues necesitan orientación ¿Sí? Entonces el primero es aquellas que buscan ese perdón buscan esa paz hacemos es acogerlas escucharlas y de acuerdo pues a lo que a la necesidad que tenga la mujer cuando viene o la mujer o los hombres porque hoy en día también podemos decir que se acercan a nosotros también hombres con la conciencia de decir yo incité a mi pareja cuando éramos jóvenes a abortar yo participé yo propicié esto y tengo también ese dolor ¿Sí? Entonces también tanto hombres como mujeres se acercan buscando como ese proceso de sanación lo primero que hacemos es escucharlos también llevar un proceso de oración porque esto es un proceso psicoespiritual ¿Cierto? Entonces y allí ya empezamos a direccionar según las necesidades que se tengan Otra de las formas que tenemos de ayudar en la parte provida es por ejemplo cuando nos llega una joven un adolescente en situación de embarazo y dice yo no puedo tener este hijo y no lo puedo tener porque no tengo los recursos para mantenerlos no lo puedo tener porque en mi casa me van a retirar el apoyo no lo puedo tener porque pues no tengo el respaldo de una pareja Entonces también hay una orientación porque también hoy en día pues hay muchas razones por las cuales justificar un aborto Entonces también hay muchas posibilidades y también hay muchas entidades que se pueden trabajar en red y que nos pueden ayudar a dar una solución determinada en algún momento pero sobre todo a que a que optemos por la vida ¿Sí? La vida de un ser humano siempre nos va a causar a nosotros alegría siempre la pérdida de un ser humano siempre nos va a causar un dolor y un vacío muy grande entonces lo que nosotros buscamos en ese preservar esa dignidad pues también es llevar a que comprendamos el valor que tiene cada vida y que también hay muchas soluciones tal vez nuestras adolescentes cuando caen en una situación de embarazo pues obviamente tienen muchos miedos y el miedo normalmente es lo que nos impulsa a nosotros a hacer las cosas que no debemos hacer las cosas que nos van a causar herida a cometer muchas omisiones y bueno no hay muchas posibilidades hay muchas alternativas y siempre siempre una vida es algo que nos generará a nosotros alegría nos generará esperanza entonces de eso se trata también de saber que hay muchas posibilidades con las que nosotros podemos salir adelante en una situación de embarazo que es una bendición nunca será un problema bueno hermana entonces ustedes realizan ese acompañamiento a estas parejas que ya han pasado por el aborto cierto que ya lo han llevado a cabo Andrés ha sido muy bonita la experiencia porque en el momento en que acogemos una pareja que ha pasado por esta situación no solamente es buscar el consuelo la paz sino también la formación mira que cuando nosotros no comprendemos ese sentido de quienes somos de que estamos hechos de que todos tenemos una misión un propósito concreto en esta vida cuando nosotros no logramos entender eso pues podemos de verdad aceptar miles de cosas en nuestra vida pero en el momento en que una pareja llega comprende también su dignidad es que también la raíz está en eso en que yo soy un digno hijo de Dios y que Dios es un padre misericordioso porque lo más difícil es perdonarse en a sí mismos entonces también viene una formación cristiana teológica de fe que les ayuda a ellos a fortalecer también esa relación con Dios porque cuando uno comete un pecado ¿qué pasa? que uno tiende a esconderse porque a uno le da pena y pues el dolor del aborto no solamente es la pérdida del bebé el dolor tan grande de perder el bebé sino también el dolor de decir tomé una decisión y yo me equivoqué entonces viene una parte de formación también donde yo aprendo a reconocer que tengo un Dios que es misericordioso y que seguramente me equivoqué en tomar una decisión pero nunca el pecado será más grande que la misericordia de Dios entonces ese llegar como a ese perdón y esa paz está primero en reconocer que tengo un Dios que me perdona y no me juzga y al mismo tiempo pues yo también irme perdonando ¿sí? es hermosísimo Dios Dios permite también en esos procesos con las parejas pues una sanación no solamente en la parte del aborto o de la pérdida sino también a nivel integral de la vida entender por qué llegué a tomar esa decisión y algo que me parece muy bonito de estos procesos es cuando las parejas también saben que esa herida que ellos tienen le puede servir de testimonio para que otras personas no lo lleguen a hacer o ya tienen una idea más consciente bueno si ya tenemos otros hijos después de este aborto o si los vamos a tener pues también ya tienen una conciencia de que hay que educar en valores ¿sí? es lo más importante eso también buscamos nosotros con esta pastoral por vida que tengamos una educación en valores una educación donde aprendamos a valorarnos como seres humanos valiosos que también somos bueno hermana entonces en el caso de una chica que esté pasando en este momento por una situación de embarazo y esté considerando la idea de abortar sepa acercar a ustedes claro que sí lo primero que quisiera decirle a todas esas jóvenes que de pronto puedan estar viendo este programa que estén con esa inquietud de decir tengo miedo de darle un sí a la vida quiero lo primero decirles es que no están solas y que si hay muchas 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 soluciones que les podemos ayudar a tener para que ustedes puedan con toda la seguridad decirle sí a la vida entonces nuestra comunidad se encuentra aquí en Aguadas Caldas en Bogotá que es la casa madre y en Soacha Cundinamarca nos pueden buscar por nuestras redes sociales en Facebook Hijas del Amor del Niño Jesús de Praga por allí también nos pueden contactar y pues empezar a buscar asesoría no les dé miedo preguntar yo quisiera decirle como a todas las mujeres que están en esa situación no les dé miedo preguntar estamos aquí de verdad es en el nombre de Dios y es un Dios que nos ama y que no nos juzga pero que si nos puede poner muchas personas en el camino para ayudarnos entonces claro nos pueden contactar nosotros no trabajamos solitas pues también dependiendo como de cada caso de cada circunstancia también hay unos retiros de un programa que se llama El Viñedo de Raquel está el Proyecto Esperanza tenemos desde la parte de 40 días por la vida muchas personas esto me parece maravilloso poder decirlo porque he conocido mujeres que restaurando su proceso se dedican a ayudar a otras adolescentes que pasaron por su misma situación entonces también tenemos contactos de personas que nos pueden ayudar y que nos pueden tender la mano bueno hermana un mensaje que usted le quiera dar a una familia que en este momento haya pasado por ese proceso de aborto yo quiero decirle a estas familias que han pasado por esta situación del aborto y que sé que tienen ese dolor que sé que tienen esa herida que se acerquen a la misericordia de Dios y la misericordia de Dios es algo sencillo es simplemente abrir nuestro corazón a tener esa experiencia del amor ya se equivocaron pero también el dolor que ustedes están pasando en este momento por esa situación eso también ha sido redimido y Dios también es capaz de comprender todo lo que puede pasar en nuestro corazón no seamos tan duros con nosotros mismos está bien y sí es un dolor muy profundo pero también lo podemos superar ¿por qué? porque tenemos a un Dios que es misericordioso y sabemos que hay un salmo que dice el Señor comprende todas nuestras acciones porque Él modeló cada corazón y Él sabe lo que hay en el corazón de cada persona pero también los quiero invitar a ustedes a que se abran a esa experiencia a que se acerquen así como nosotras seguramente en cada parroquia en cada ciudad hay muchos muchas personas que han pasado ya por ese proceso de sanación y que pueden también ayudarnos aquí estamos al servicio de ustedes la dignidad de los hijos de Dios comprende todo todos los aspectos de nuestra humanidad que nos podamos acoger al amor misericordioso de Dios y al tierno amor de la Virgen María que nos llama a vivir que nos llama también a contemplar la belleza de la vida y pues Dios vino fue para redimirnos no para juzgarnos entonces pues tenemos la posibilidad de que de dejarnos redimir de dejarnos consentir por ese Dios que tanto nos ama hermoso hermana este punto no juzgarnos no dejar en manos de Dios y la misericordia de Dios el suceso cierto nuestra vida hermana bueno agradeciéndole mucho pues a usted que nos haya aceptado esta invitación tan especial este espacio de Hablemos de Familia a ustedes cualquier inquietud cualquier pregunta ya saben que están los teléfonos están los correos electrónicos está la página las redes sociales de esta comunidad entonces hay una salida hay soluciones Dios los bendiga a ustedes abundantemente y bueno y estamos atentos de otro espacio una vez más de Hablemos de Familia gracias Música Música Gracias por ver el video.